Con Cachori Peñarol está reclamando el equipo a Zarago Arriol es corta Peñarol Ante los 38 minutos Repito un derechazo a 25-28 Beto realmente genial Por parte de Botijas de Arabia Pasó a ganar Peñarol Si el VAR no dice lo contrario Aquí un par de minutos se había salvado el arco Arachán Tras la atajada de Lucero Álvarez Peñarol después el sofocón del penal Atajado por Dawson Y de momentos muy complejos Asomó la cabeza en el partido Se mostraba más profundo Más ambicioso Y Zaragoa para mi gusto Un volante con aptitudes Con buena intensidad Con despliegue y pegada Encuentra este remate de media distancia Bonito gol Gana Peñarol En un partido de trámite cambiante Habitat Hacemos la vida más fácil En la radio del mundial Hay dos elementos arachanes Que formalizan la barrera corta del rendario Tiro libre que va a actuar Peñarol Repetimos que hace rato Que está Thiago Cardoso en arco Se fue lastimado Kevin Dawson Lo llevaron en ambulancia Algunos socomios de la ciudad Para dar la entidad de la decisión Va a levantar la pelota Kevin Mendes Para quedarse tranquilo fundamentalmente Va a levantar la pelota Kevin Mendes Va por el segundo Peñarol Un partido que ha tenido Cierta intensidad Para lo poco que se juega Vamos a ver Expulsados a la ley Y el técnico local Viene el tiro al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Sorpresivo disparo De Kevin Mendes Todo el estadio Esperaba al centro Tirando Kevin Mendes Con potencia y precisión A la base El vertical izquierdo A Tórito Quedó el portero Álvarez A los 24 minutos 40 Segunda complementaria Jugada intuitiva Que sorprendió a todo el mundo Aquí en Marlos Muy bien Kevin Mendes Está ganando Peñarol 2 a 0 Por la Copa Canzura La vio toda Máximo Boñi Les anunció No descarten el remate Al arco de Kevin Mendes La barrera se abre Se abre Llega Álvarez Pero tarde Y ahí muy bien Pero muy bien Entre la barrera Le pega Kevin Mendes Llega tarde Lucero Y se le viene la noche A Cerro Largo Que había arrancado Presionando el segundo tiempo Y en la primera vez Que Peñarol Encuentra un poco de oxígeno Saca una ventaja Sideral Para los prestados Del partido Hábitat Pasivo La vida Más fácil La serie La serie Es oriental En la radio En la radio Del mundial La serie De la impossible De la Argentina Del mundial Y en la radio De lacoins Eselres De la producción Y en la radio Gracias.